Vamos a seguir disfrutando de la salsa, maestro. Salsa desde el escenario de los rumberos a escenario de Rumba Fish. Está presentando a la crítica, la crítica del callao. Gózalo, disfrútalo así. Ok, y vamos a dedicarle esta canción a todos los hombres falsos que vinieron el día de hoy. Para esos hombres falsos, ¿hay hombres falsos o no? Hombres tramposos, traicioneros, embusteros, paqueteros. Oye, se los paso, oye, se los paso. Hoy día todos son fieles, ¿ok? La gente de San Francisco. Así que, Morris. Tu canción. Yo sé que no será fácil hablarme. ¿Cómo? Pero voy a ayudarte sin temor. ¡Wilberlita! Tú simplemente mueves la cabeza. Yo sé que por mí no sientes amor. Yo sé que te has cruzado en el camino. De una muchacha tonta y sin hogar. Que vio solucionado su destino. Y en las cosas que le fuiste a contar. Oye, ¿eh? Salsa para ti. Y para... Salsa, perrucita. Sé que no será fácil hablarme Pero voy a ayudarte sin temor Tú simplemente mueves la cabeza Yo sé que por mí no sientes amor Yo sé que te has cruzado en el camino De una muchacha donde hay sin hogar Que vivo solucionado su destino Y las cosas que le hiciera contar Ella necesita más que yo Ella es la culpable si... Salud, salud, salud Un perro, zorra, fruto y viejo Mocos desde el cielo Un animal salvaje Cambiante y el asencio Ella es el vera único tuyo Ella es el vera cual capuzo Ella es la flor Oye mi amor Espérame que Ella me hizo esa tarde amor Ella es solo una menor vera Y te lo dije Y para quien es capaz Mucho cariño Sé que te has cruzado en el camino De una muchacha donde hay sin hogar Que vivo solucionado su destino En la muchacha donde hay sin hogar En la muchacha donde hay sin hogar En la muchacha donde hay sin hogar Poder comprender Que no eras más que el perro Un zorra, fruto y vieja Un loco del vencido Un animal salvaje Cadíante y el asencio Ella es ver a un hijo tuyo Ella Mi izquierda guarda mucho el flor Ella dispuesta de tu amor Ella es solo una menor vera Ella es mejor Y llegó la crítica de ella Y yo que te entregué todo mi amor Y te fuiste con ella Que ella es inocente y ingenua Que te crea todo ella Y yo que te entregué todo mi amor Y te fuiste con ella Pero ella no es la culpable De tus fuerzas promesas Y yo que te entregué todo mi amor Y te fuiste con ella Que yo te di todo mi amor Tú me pagaste a mi contraidio Y yo que te entregué todo mi amor Y te fuiste con ella Tú me engañaste, me traicionaste Y con ella tú te muestras Y yo que te entregué todo mi amor Y eso es La crítica de ella Rico Cintura, que te quiero ver Cintura, 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 cintura Salsa para ti, pa' que lo bailes tú Oye mi amor, y con la crítica del callao Y yo te entregué todo mi amor Y te fuite con ella Pero ella no es la culpa de De tu sueño y tu belleza Y yo te entregué todo mi amor Y te fuite con ella Pero conmigo te equivocaste No te quiero, ya te marchaste Y yo te entregué todo mi amor Y te fuite con ella Si yo te di todo mi amor Tú me pagaste a mí con traición Oye Pero que ella Yo te fui pobre Salsa para ti es lo que hay esta noche Agua